24º Foro por la Paz en el Oriente Antioqueño, el próximo 13 de septiembre en la Universidad Católica de Oriente. La región reflexiona sobre desarrollo rural y territorio. Invitan Pastoral Social de la Diócesis de Sonzón, Río Negro. Organiza Corporación Vida, Justicia y Paz. 15 años construyendo una región en paz y justicia social. Semana por la Paz 2013.